Sean bienvenidos a un nuevo video de Calluverse, hoy vamos a estar hablando sobre una filtración de figuras minis de Jurassic World Dominion el cual nos estaría revelando diferentes especies, así que sin más demora comencemos ya con este video Antes de comenzar, las figuras minis son como ya lo dice el nombre, figuras pequeñas de dinosaurios pertenecientes a la línea de Mattel obviamente llamada Jurassic World Minis, con las cuales puedes jugar con carritos, matchbox y hacer cualquier escenario que se te antoje de la franquicia o imaginarla tú, tener tu propia imaginación sobre una genial escena que podría estar en Jurassic World o Jurassic Park Bueno, una vez aclarado esto, ahora sí analicemos la filtración Pero antes de empezar con todas esas especulaciones que haremos, vamos a estar analizando cada especie que hayamos visto en imágenes oficiales y en el prólogo, menos las nuevas especies que hay por aquí Bueno, el primero es el Teresinosaurio que se nos mostró en la primera imagen oficial Después podemos ver a la Velociraptor Blue El tercer Teresinosaurio es un Estelosaurus el cual está rediseñado con una tonalidad café en las placas y un poco de ese marrón mostacino en todo su cuerpo Después podemos ver al Tiranosaurio Rex Nuestra querida Rexy A continuación podemos ver al Giganotosaurus el cual ya hemos hablado mucho de él en el canal Bueno, tampoco bastante, pero se ha mencionado Luego podemos ver al Garimimus el cual es un ícono Luego a este nuevo reptil volador llamado Quetzalcoatlus que lo vimos en el prólogo Al Teranodon con un diseño levemente diferente es de color azul y tiene rayas amarillas Luego el Baryonyx que creo que es igual después del render que se nos filtra Luego vemos al Iwanodon que es el mismo diseño que el de el prólogo Luego vemos al Triceratops De verdad hay tres especies que no he mencionado y que vamos a estar hablando de ellas en este momento Como verán donde está el Tericino el Stego y el Velociraptor Blue debajo del Blue hay una criatura muy rara el cual está de color blanco con rayas negras pues es el Atrociraptor Si, esa Atrociraptor Squad vamos estar llamando así la cual hemos estado especulando mucho que si serán Atrociraptors o Deinónicos siempre hemos tenido esa confusión pero ahora gracias a esta filtración se nos podría estar confirmando que es Atrociraptor Después se nos revela una nueva especie la cual se llama Changchuanosaurus es un dinosaurio proveniente de China si, la madre de China una mentira bueno, bueno dejándonos de bromas esta criatura ya no se nos había filtrado en una imagen de Mattel en la que se veía una caja nueva donde podríamos estar viendo a Rexy el logo de Jurassic World Dominion y al Ganchuanosaurus de verdad es muy difícil de pronunciarlo he tenido dificultades estoy repitiéndolo esto un millón de veces pero bueno ya dejándonos de bloopers y spoilers esta criatura tiene un diseño genial tiene esas rangas vinotintos algo así desde el lomo hasta esa cresta que tiene y el resto es de color verde casi igual al pasto más o menos podría decirse un poco más verde ácida algo así bueno de verdad me gustó que hayan incluido nuevas especies se ven geniales y la última especie podemos ver alistrosaurus el cual tiene tonalidades verdes con puntos negros y eso nos había presentado en un tweet de Colin Trevorrow ya hace muchos meses lo que podíamos ver a ese listrosaurus con una mascarilla y su tonalidad era un poco marrón bueno yo estoy esperando con ansias un trailer la película y estos minis la cual yo me comparía alianxonosaurus alatrociraptor y alistrosaurus bueno también alteri porque es uno nuevo y bueno esto sería todo den like suscríbanse únanse para que sean miembros y reciban muchos beneficios y activen el campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos hasta un próximo video de Calluverse bye bye bye